Hey amigos de Fútbol Total, espero que se encuentren super super bien. Juan Guillermo Cuadrado volvió al gol después de marcar este golazo olímpico en la anterior jornada. Así es, Cuadrado el panita vuelve a marcar en la victoria de la Juve sobre Bologna. La prensa italiana, europea y en general hablan de Juan Guillermo Cuadrado y quédate hasta el final. En Italia esta es la portada del diario La Gaceta de lo Sport. Juventus cínica y despiadada le gana 2-0 a Bologna sobre la niebla. Esta es la portada del diario Corriere de lo Sport. La Juve se abre paso ante Bologna, alegre y quinto con la Roma. Señores esta es la portada de Tuto Sport, Bologna cae ante la Juve 0-2. Show de Morata y de Cuadrado, alegre y a 5 puntos de meterse por Champions League. Con un gol en cada tiempo los bianconeros superan los de Milano y ahora son quinto junto a la Roma. Valentina pasó por alto momentáneamente. Por su parte Sport Center ha dicho lo siguiente. Juventus ganó y está en zona de Copa. El equipo de Massimiliano Alegri venció como visitante 2-0 a Bologna los goles de Cuadrado y de Morata. ¿Y qué tal la portada del diario Goal.com? Cuadrado le arregla la vida a la Juventus. El cafetero metió una bomba en la escuadra más lejana para darle una victoria fundamental a su equipo. En Argentina, esto dijo el diario Lee. La Juve peleó y sumó en un partido muy duro. La Vecchia Señora supera 2-0 a Bologna de Nico Domínguez. Los goles fueron de Morata y de Cuadrado. Bueno mi gente, yo me voy despidiendo con lo que dijo ESPN desde Argentina. Triunfazo de la Vecchia Señora con goles de Morata y Cuadrado. La Juve vence 2-0 como visitante a Bologna. Ahí está. ¿Qué tal en la fotico cuadrado? Como siempre bailando amigos. Si es la primera vez que estás por acá suscríbete es gratis y dale like al video. Muchas gracias, nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.